Bueno, estamos acá disfrutando del cappuccino, chico, hola. El primer sorbo del cappuccino. Su primer cappuccino, a ver. Esta es buena esta copa porque no... ¿Eh? Cuidado con la cuchara. No. Esto va a quedar en ShowTube. No, el mantel, el mantel. Bueno, a ver, el primer sorbo del cappuccino de Chirola. Probando, probando por primera vez el cappuccino. ¿Qué tal? Yo, el americano... La besada, el cosa, la cuchara. Bueno, finalizamos. Vamos.